La plataforma de Max ha estrenado un nuevo episodio de la serie documental El caso Sancho, meses después de la primera entrega, el capítulo 0, con conversaciones grabadas antes del comienzo del juicio en CosaMuy. Estas tres nuevas entregas exponen el proceso judicial, las pesquisas y las estrategias de la acusación y la defensa. Este primer capítulo se centraba en el crimen, muestra de ello es el título que han elegido. En este, volvemos a escuchar a Rodolfo y se suman también el testimonio de Darlene, la hermana de la víctima y las voces de expertos que analizan los hechos investigados. Incluyen también contenido que hasta ahora se desconocía. Cuenta con el relato inédito de Daniel Sancho sobre su relación con Edwin Arrieta, que no llegó a ser publicado. Cuando está explicando la relación que tiene con Edwin, habla de amenazas, amenazas a él, a su familia. Ahí es cuando Daniel se muestra más afectado, cuando cuenta cómo se sentía con las amenazas, pero tampoco las desarrolla mucho. Explicaba uno de los primeros periodistas que escribió sobre la noticia. Cuenta que se sentía amenazado, que tuvo que dejar a su novia por miedo a esas amenazas y que sentía miedo por él y por su familia, comentaba. En la charla de Daniel con el periodista, le preguntó si tenía pruebas de lo que estaba diciendo, pero su respuesta fue un no. Me dijo que no tenía pruebas, que Edwin era demasiado listo para dejar pruebas. En ese momento, al principio del caso, no tenía ningún tipo de información. Era lanzar una acusación bastante sobre alguien muerto, así que decidimos no publicar nada de eso. Exponía el periodista. Dime en comentarios qué piensas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Así sabrás cuando subimos vídeo. Nos vemos en el próximo...